Para dejar de arrepentirme por decirte que no, estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por mi que tu lloraste ese adiós, la picarga esa herida No sé que soy culpable del tiempo perdido y que mi promesa se fue como una canción Al montarme vuelvo a encontrarte y haré de todo para no soltarte Cansé de amarte, que no he puesto en juego La descripción que yo mismo lo he sacado quedó bastante bien porque sé que me lo van a pedir Así que de una vez me les adelanto y traemos este tutorial completísimo Ya saben que en la descripción como siempre les dejo un enlace para que vayan a Mediafire Y descarguen completamente gratis un PDF con letra y acordes que yo mismo he creado para ustedes Para que se guíen mucho mejor y no se enreden Así que darle un like al video, a suscribirse al canal y comenzamos con este videotutorial Pues bien familia, empezamos este tutorial viendo cuáles son los acordes necesarios para poder tocar esta canción Vamos a ver los acordes que vamos a ocupar, que necesitamos para poder tocar la canción completa Sin importar en este momento las partes de la canción, la estructura Vamos a fijarnos simplemente en todos los acordes que son necesarios sabernos para poder tocar el tema Tenemos entonces los siguientes Vamos a ocupar en esta canción el acorde de Re El acorde de Fa sostenido menor 7 Este acorde es como si tuviéramos un Fa sostenido menor Pero quitamos el menique y se convierte en Fa sostenido menor 7 Vamos a ocupar también Sol La Si menor 7 Si menor 7 Vale, con este acorde pasa algo parecido con el que vimos ahora Es como si tuviéramos un Si menor Pero quitamos el menique y se convierte en Si menor 7 Vale Vamos a ocupar también el Si7 Ustedes ya lo conocen también Vamos a ocupar el Mi menor También ocuparemos el acorde de Sol menor El acorde de Mi El acorde de Mi Esta vez mayor Por ahí en alguna parte nos lo vamos a encontrar Y el acorde de Fa sostenido Vale Ok, estos son entonces todos los acordes que vamos a utilizar a lo largo de esta canción Ahora que ya los conocemos pues ya podemos empezar a ver las diferentes partes del tema Recuerden que la estructura completa de la canción está en el PDF que les deje en la descripción Para que lo descarguen y se guíen mucho mejor No solo viendo el video sino también mirando y checando ese PDF que yo mismo preparé para ustedes Bien señores, comenzamos entonces con el intro de la canción que nos vendría quedando algo así Vale, estoy imitando de una forma podrida la melodía que hace el piano en la canción, en el intro de la canción original Entonces simplemente tenemos Re Fa sostenido menor 7 Vamos a Sol Re La ¿Vale? Así de sencillo Fa sostenido menor 7 Sol Na, 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 re Na, 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 la ¿Vale? Ese sería el intro de la canción entonces Ya podemos pasar al verso Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo del verso de la canción Para ver cómo nos va a quedar Qué orden de acordes vamos a utilizar En fin Chequealo Para dejar de arrepentirme por decirte que no Estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por mí Que tú lloraste ese adiós A mi cargo esa herida Por más de un año yo contuve la Ahí teníamos el ejemplo del verso de la canción Y el orden de acordes que estamos utilizando es el siguiente Empezamos con Re Vamos a La Vamos a Si menor 7 Pasamos a Sol Luego vamos a Re La Vamos a Sol Y terminamos con Re ¿Vale? Ese es el orden de acordes que tenemos para el verso Eso lo tocamos dos veces Es decir, damos una vuelta Una segunda vuelta Y ya tendríamos el verso completo En el ejemplo que acabaron de ver Simplemente vieron una vuelta ¿Vale? Recuerden que eso es dos veces Y ya tendríamos el verso completo Ahora, ¿Con qué rasgueo estamos tocando ese verso? Pues lo tenemos ahora mismo en pantalla ¿Vale? Es así de sencillo ¿Ok? Abajo, abajo Abajo, arriba Ok, quiero que tengan en cuenta Que muchas veces El abajo, arriba Que están viendo acá al final Va muteado ¿Por qué? Porque queda justo en la parte En la que se cambia de acorde Por ejemplo Si vamos a cambiar de Re a La Si lo ven Está ahí en la mitad Entonces es como un Chaca Que a veces queda muteado Ahora, hay algunas partes En las que sí queda Por ejemplo Cuando se hacen dos patrones En un solo acorde Pues Si va a sonar Ese abajo, arriba Pero en las partes En las que se cambia de acorde Que solo vamos a tocar Un patrón en cada acorde ¿Vale? Tienen que tener en cuenta Que va como muteado Porque queda justo En esa parte En la que se cambia de acorde Se me estaba olvidando Aquí en el verso Un adornito Que lleva la canción Que me hace acordar mucho A los Beatles A Let It Be La canción más específicamente Que suena algo así ¿Vale? Es al final Del orden de acordes Justo en el último Sol y Re Ahí lo lleva Es como ¿Vale? Ahí lo estoy haciendo Con los acordes Pero ustedes lo pueden hacer Más específicamente En traste cuatro Cuerda tres Luego traste dos Cuerda tres Luego cuerda tres Al aire Y finalizar Con traste cuatro Cuerda cuatro ¿Vale? Igualmente Si no tienen Forma de hacerlo Por separado Pues lo hacen aquí Con el acorde Estoy haciendo Prácticamente lo mismo Primero marco Sol Luego con este dedito Lo levanto Y piso segundo Traste cuerda tres Luego al aire Y luego marco el Re ¿Vale? Así de sencillo Ahí tienen entonces Ese adorno Let it be Y los Beatles Bien familia Avanzamos Y nos encontramos Con el precoro De la canción Veamos un ejemplo Para ver cómo nos va a quedar Chequealo Bien, pues ahí teníamos el ejemplo Del precoro de la canción Y el orden de acordes Que estamos utilizando Es el siguiente Empezamos con mi menor Vamos a la Pasamos a fa Fa sostenido menor Vamos a si siete Luego mi menor Nuevamente Aquí pasamos Aquí pasamos a sol menor Luego a Re Y terminamos en La ¿Vale? Estamos ocupando exactamente El mismo rasgueo Que ya vimos En el verso de la canción Esta canción es bastante suave Y únicamente vamos a ver Un segundo rasgueo Ahorita en el coro Entonces nos quedaría así Recuerden Un solo patrón de rasgueo En cada uno de los acordes Sería Chaca 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 Ok Ahí está el chaca En cada cambio de acorde Ese sería entonces el precoro Y estamos listos Para pasar al coro De la canción Si señores Llegamos al coro De la canción Pendientes al pdf Que está en la descripción Para que no se enreden Guíense con ese pdf Vamos a ver rápidamente Un ejemplo Para ver como nos va a quedar Chequea el ejemplo Vamos a verlo bastante lento Para no tener problemas Con el copyright Ok Right Veamos el ejemplo 1 2 3 Vuelvo a encontrarte Y haré de todo Para no soltarte Cansé de amarte Que lo he puesto en juego Tanto y aparte Sabes bien que yo lo juro en vano Que estoy jurando no soltar tus manos Pongo al fuego A las cenizas no les tengas miedo Que siempre quema yo también me temo Vuelvo a encontrar Familia Ahí teníamos el ejemplo Del coro de la canción Y el orden de acordes Que estamos utilizando Es el siguiente Empezamos yendo a re Pasamos a fa sostenido menor 7 Luego vamos a si menor 7 Luego pasamos a sol menor Re Mi menor Y la Vale Como pueden ver Eso que les acabo de decir Lo vamos a tocar dos veces Por eso tiene el por dos ahí Cuando le damos las dos vueltas A ese pequeño círculo Viene un alargue del coro Que es lo que sigue ahí Que están viendo en pantalla Que sería un fa sostenido menor 7 Un si menor 7 Un mi mayor Ojo Un la Y ese sería básicamente el coro Ok Luego hicimos en el ejemplo un re Que es básicamente la tónica de la canción Y es para finalizar pues el coro A veces lo utilizan en la canción A veces no Así que pues ahí está Si quieren Tengan en cuenta ese re Pero entonces es básicamente eso Primero este círculo Se le dan dos vueltas Y luego si viene un alargue del coro Que pues ya vieron el ejemplo Y ya conocen la canción Saben como es Y ya conocen entonces Todo el orden De acordes del coro Que es lo que están viendo En pantalla Recuerden guiarse mejor Con el pdf Para que no se me enreden Como habrán podido notar En ese ejemplo del coro Hemos cambiado el rasgueo Tenemos una segunda opción De rasgueo Que la vamos a ver ahora mismo En pantalla Es algo así Vale Un poquito más rápido Así de fácil Ahora aquí es importante Que ustedes tengan en cuenta Que con esta opción De rasgueo Con este patrón Que estamos viendo en pantalla Lo que vamos a hacer En la mayoría de casos Es partirlo a la mitad Es decir Tocamos un pedacito La mitad del patrón Con un acorde Y el resto Lo que nos falta Con el siguiente acorde El acorde que seguiría En el orden de acordes Que vimos del coro ¿Cómo es eso? Pues sería más o menos Algo así ¿Lo notan? Toqué un pedacito Del patrón En re Y el resto En fa sostenido Menor 7 ¿Vale? Lo mismo con el resto De acordes Vamos a revisar entonces Todo el orden de acordes Del coro Para que nos quede bien Y sepamos En dónde vamos a hacerlo así Partido a la mitad Y en dónde vamos a tocar Un patrón completo Para un acorde solo ¿Vale? Entonces comenzamos con re Fa sostenido Do menor 7 Si menor 7 Sol menor Re Mi menor Y La ¿Vale? Si notaron El único acorde Donde hicimos el patrón completo Es en este último La ¿Vale? En los demás Dividimos el patrón Tendríamos entonces El primer circulito Del coro Que ya les dije Que se repite dos veces Ahí lo están viendo en pantalla Luego viene el alargue En el alargue No tenemos ningún acorde Que se quede un patrón completo Ahí todos son Divididos Empieza con Fa sostenido menor 7 Si menor 7 Mi mayor Y La Aunque en este La También se queda Un poquitico más de tiempo ¿Vale? Es como un final Y luego el Re Que es la tónica Que en el primer coro Se utiliza En el resto creo que no Ahí está la tónica Igualmente Para que la tengan en cuenta Y eso sería entonces El coro De la canción Bueno señores Después de esto Ya lo único que tenemos Es que se vuelve a repetir Un verso Se vuelve a repetir Un precoro Y se repite El coro ¿Vale? Después de volver a repetir Toda esa estructura Llega el solo De la canción Si señores Vamos a ver también el solo Así que empecemos viendo Cómo nos va a quedar Chequealo Familia Ahí estaba el ejemplo Del solo De la canción Creo que quedó Bastante parecido Al original Yo mismo lo he sacado Porque sabía Que me lo iban a pedir Así que nada Vamos a ver la tablatura En pantalla Para ver cómo Lo estamos haciendo Empezamos entonces En cuerda 4 Traste 7 Haciendo este Hammeron A traste 9 ¿Vale? Recuerden que esto Es hammeron Luego hacemos esto mismo Pero en cuerda 3 Exactamente los mismos trastes Traste 7 Hammeron 9 ¿Vale? Ya tendríamos entonces ¿Ok? Quedamos aquí En traste 9 Cuerda 3 Y lo que vamos a hacer Es un slide De traste 9 A traste 11 Una vez Y luego otra vez ¿Vale? Ya tendríamos entonces El primer pedacito Del solo Que es este ¿Ok? Así de fácil Luego vamos a pisar Traste 9 En esa misma cuerda 3 Una vez Luego volvemos a tocar Pero ahora con hammeron A traste 11 ¿Vale? Después vamos a tocar Traste 12 Misma cuerda Traste 11 Traste 9 Y aquí vamos a hacer Un slide De traste 7 A traste 9 En esa misma cuerda 3 ¿Vale? Para terminar con un remate Traste 7 Cuerda 3 Y traste 9 Y traste 9 Cuerda 4 ¿Ok? Eso lentico Nos quedaría entonces ¿Vale? De nuevo ¿Vale? Es algo así Listo Tendríamos entonces Ya esto que tenemos En tablatura Nos falta solo Otra parte Para terminar el solo Tendríamos entonces Hasta este momento Con esta primer parte Lo siguiente ¿Vale? Hasta ahí Vamos a ver entonces La siguiente parte De tablatura En pantalla Nos vamos entonces A cuerda 4 Traste 9 Luego traste 12 Cuerda 3 Traste 11 Misma cuerda Traste 9 Misma cuerda 3 Con vibrato Traste 7 Cuerda 3 Y ahora si regresamos A cuerda 4 Traste 9 Con vibrato ¿Vale? Sería ¿Ok? Algo así ¿Vale? Tendríamos ese pedacito Ya de la segunda parte Luego vamos a traste 9 Cuerda 3 Para hacer un slide A traste 12 ¿Vale? Regresamos a traste 9 Ahora para hacer slide A traste 11 Luego volvemos a traste 9 En la misma cuerda Una puntada Luego vamos a volver a tocar Ahí traste 9 Pero para hacer slide Nuevamente a traste 11 Y quedar listos Para el remate Que sería Traste 14 Cuerda 3 Traste 11 En la misma cuerda Y luego pasamos A traste 12 Cuerda 4 Y nuevamente Traste 12 Para hacer slide A traste 14 ¿Ok? Eso lentamente sería ¿Ok? 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 Vale Ese sería ya El final entonces Del solo Y esa segunda parte Completica Nos quedaría Vale Ahora solo tenemos que unir La primera Y la segunda parte Para que el solo Ya nos quede Completico De la siguiente manera Volvámoslo a escuchar Ahí está familia De esa manera Entonces nos quedaría El solo de la canción Si ustedes de pronto No quieren hacer este punteo Pues lo que pueden hacer Es hacer la guitarra rítmica Simplemente necesitamos Los siguientes acordes Un re Un fa sostenido Normal Mayor Un sol Un re Y un la ¿Vale? Ese es el orden de acordes Para el solo Si lo quieren tocar Guitarra rítmica Normal Con acordes Simplemente acompañando Esa melodía Del punteo ¿Vale? Haríamos uso De la segunda opción De rasgueo Ahí está Y tocaríamos entonces Un patrón completo En re Un patrón completo En fa sostenido Un patrón completo En sol Re Medio patrón Y la Terminaría el solo ¿Vale? Para continuar ya Pues con lo que faltaría De la canción Que sería simplemente Un coro más Pues bien familia Este ha sido el video tutorial Del día de hoy Espero que les haya Encantado que hayan aprendido Algo nuevo Que puedan tocar Esta canción Completita Hicimos un tutorial Bastante completo Para que no se me vayan A quejar ¿No? Aquí tienen todo Del solo Los acordes Adornito por ahí Que había también En el verso Así que ya saben A disfrutarlo A darle un like al video A suscribirse al canal Para que estén pendientes Siempre de los videos Sobre todo Darle click a la campanita Para que activen Las notificaciones Porque si no YouTube no les va a avisar Cuando subamos Un nuevo tutorial Como este De una canción De esas que a ustedes Tanto les gustan Recuerden visitar También la página De Facebook Arroba Music Tutorials YET Para que estemos Más en contacto Y visitar Mi canal personal Que está por aquí Apareciendo en una tarjetica Byron Mendes BM Se van allá Y pues me dejan Su opinión Acerca del trabajo Que estoy haciendo Con los covers Y mis propias canciones Ahora si no Haciendo más Nos vemos en un próximo Video tutorial Se me cuidan Los quiero muchísimo Chao Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por no